Vamos despidiendo en estas últimas semanas dentro de nuestro programa de Moen al Día a los que han sido colaboradores nuestros durante todo este año 2019 porque vamos a hacer un parón en el mes de agosto y volveremos después del verano y uno de los que nos faltaba por cerrar esta serie de espacios en estas últimas semanas es nuestro habitual colaborador, el nutricionista de Full Wellness Canarias él ya saben es Cristian Jiménez, Cristian ¿qué tal? Muy buenas Buenas Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas llevando este verano que ya ha arrancado? Y que bueno, que ya ha arrancado y que dentro de poco lo despedimos porque esto va así de rápido Sí, sí, eso pasa rápido y la verdad es que el verano muy bien, un poquito ajetreado tú sabes que la gente lo quiere todo rápido y ahora viene para la puesta a punto para el verano y demás y la verdad es que bastante movimiento, bastante bien Muy contento Oye, eso te iba a decir que es verdad que nos cogió ahí en ese impas que en mayo por diferentes motivos y junio no estuvimos haciendo programas pero es verdad que con la llegada del verano es lo habitual lo que vemos en los informativos, lo que vemos en muchas informaciones todo el mundo quiere ponerse en forma para lucir y bueno, no sé si en este caso esos meses han sido de mucho trabajo para ti antes del comienzo del verano Sí, siempre antes del comienzo del verano sí que tenemos bastante trabajo mucha gente llama y demás y la verdad es que hay bastante movimiento por lo que hablamos la puesta a punto, la puesta en forma y demás mucha gente después la lleva a cabo, mucha gente no tú sabes que el verano es un poquito complicado y mantener la línea en el verano no es fácil, no es fácil Oye, y te han llegado porque es verdad, aquí siempre hemos hablado en programas anteriores de que esto tiene un proceso, de que no es de un momento para otro pero sabemos que la gente lo que busca son muchas veces dietas milagrosas y de esto siempre hemos hablado que no existen, ¿no? Sí, la verdad que siempre lo comentamos, ¿no? La verdad que la gente lo quiere hoy en día todo rápido y no se da cuenta que todo al final lleva a un sacrificio, lleva a un trabajo se necesita una constancia y necesitamos hacer las cosas bien, ¿no? y con cabezas, entonces yo la verdad que gracias a Dios tengo la suerte de tratar cara a cara con el cliente y de desaconsejar por completo siempre ese tipo de dieta y como digo siempre que si van a hacer algo sea bajo supervisión de un profesional y que así sea, ¿no? Eso es lo que intentamos inculcar siempre en Full Wellness Canaria Mantener una línea, lógicamente Cristian, vamos a hablar hoy de dos temas por un lado vamos a dar habituales consejos de estos días para intentar no salirnos demasiado en estas fechas que tenemos por delante donde aprovechamos cualquier tipo de excusa para salirnos de esa dieta que a lo mejor llevamos meses antes pero también en la segunda parte vamos a hablar de aquel reto que lanzábamos entonces recordamos que lanzabas un reto de buscar personas para hacer un pequeño estudio sobre ese pan que vendías y siguen vendiendo luego hablaremos de él porque ya le has incluso puesto sellos eso lo hablaremos luego pero antes Cristian vamos a hablar de esos consejos que queremos lanzar desde aquí un poco para intentar dentro de lo que cabe mantener una línea durante el verano Sí, la verdad que me gustaría sobre todo darle a la gente unos cuantos consejos sobre todo para mantener un poquito la línea de lo que viene, ¿no? viene un mesito, viene un mes que es agosto, que es un mes complicado donde hay muchas vacaciones, donde pasamos mucho tiempo fuera de casa y me gustaría dar unos pequeños consejos para que la gente mantenga la línea lo primero que me gustaría decirle a toda la gente algo muy muy importante es que lo más importante, lo esencial es el descanso dormir entre 6 y 8 horas porque un trastorno del sueño nos puede generar un trastorno en el apetito y al final un trastorno del apetito siempre nos va a llevar a comer pues comida mucho más azucarada y mucho más calórica, ¿no? después otro de los consejos importantísimos también es la alimentación, ¿no? intentar pues partir las comidas en 5 o 6 comidas al día para mantener el metabolismo activo y la glucosa en sangre estable en todo momento y sobre todo evitar el picoteo luego importante también, que esto es esencial, ¿no? el tema de los refrescos, los zumos de bote, el tema de la cervecita intentar hacerlo con moderación y sobre todo darles el consejo y darles un truquito intentar aprovechar la fruta de temporada para intentar hacer té frío, granizados y zumos naturales, ¿no? que es una muy buena opción y en caso de si vamos a tirar por la cerveza, que solemos tirar es bueno que lo hagan, pues que tienen por la cerveza sin alcohol y si lo hacen con alcohol, pues que sea moderado y en caso de tomar vino, pues que tomen vino tinto que es el vino más completo, ¿no? que tiene muchos polifenoles, tiene muchos antioxidantes y es importante porque es muy bueno para el corazón también otra de las cosas importantes que es clave es que la gente, no me gustaría que la gente dejara de hacer deporte sobre todo en estos momentos es cuando más se come y la gente tiende a pararlo todo, ¿no? a dejar de comer bien y sobre todo a parar el deporte que se muevan mucho, que eso les va a hacer que quemen los excesos y sobre todo el tema de la hidratación también es muy importante ahora suben mucho las temperaturas y es muy importante mantener la hidratación para mantener la temperatura corporal y sobre todo beber bastante líquido para que sobre todo no te dé tiempo a eliminar esos excesos acuérdense siempre, acordarnos siempre de que el agua limpia mucho y es fundamental y otra cosa importante también es el momento del dulce y el helado pues que lo consuman, ¿no? que lo consuman pero que elijan las primeras horas del día para consumirlo para que les dé tiempo a quemarlo durante el día esos son unos pequeños consejitos que queríamos dar hoy y espero que les sirva de algo por lo menos para que el mes de agosto pues no cojamos mucho peso, ¿no? Mire, yo creo que el principal de todos porque luego, claro, cada uno al final hace lo que quiere, ¿no? y teniendo en cuenta que estamos en una época como bien decías, en la que tenemos vacaciones y a lo mejor, oye, solo se vive una vez, ¿eh? eso es lo que siempre se suele repetir pero hablabas de intentar ya que tenemos tantas horas de sol hay tiempo para todo, ¿no? caminar, hacer algo de ejercicio y a lo mejor esos excesos que en algún momento cometemos los podemos... que no se queden ahí, ¿no? tratar de eliminarlos ahí está, esa es la idea, ¿no? esa es la idea de que ya que comemos un poquito más pues también movernos un poquito más para que esos excesos pues no se acumulen todo, ¿no? es imposible que algo se acumule pero no es lo mismo acumular el 100% que el 60% o el 80% entonces todo eso suma, todo eso es importante pues nada, que lo disfruten y que toman estos consejos pues que se los tomen en serio, ¿eh? que después... Cristian que está en septiembre por allí pero que no vayan pidiendo milagros, ¿no? hombre, por supuesto porque los milagros, como suelo decir yo, a Lourdes, ¿no? a Lourdes, los milagros no existen, ¿no? bueno, en fin por delante este verano que todavía le queda bastante y bueno, sobre todo que al final se pueda disfrutar Cristian, lo he dicho y tenemos por cierto una invitada que no lo había comentado porque lanzabas tú ese reto aquí hace algunas semanitas buscando todas esas personas valientes y en este caso hoy te traes a una de tus clientas que de todas formas hay que decir que ya llevaba contigo un tiempito pero que se animaba incluso también a este reto de la dieta de este pan no quiero calificarlo tampoco de milagroso pero un pan que la verdad es que según los estudios y todo lo que has podido trabajar con él durante estos meses está dando resultados la verdad que con el pan estamos muy contentos y no solo contentos sino muy sorprendidos como decía, aquí tenemos a Julia una de las valientes que se ha puesto al estudio sin tapujo la verdad que la conozco hace tiempo y tengo la suerte de que ha confiado mucho en mí tengo muchos clientes que a día de hoy confían en mí y ya son 69 personas que tenemos con el estudio y la verdad que el estudio muy buenos resultados sobre todo a nivel de pérdida de peso y pérdida de grasa abdominal la vamos a saludar que ya la han visto ustedes ahí en imagen Julia, la antigua Trujillo Julia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes gracias por, primero por animarte a venir aquí que yo sé que no es fácil a lo mejor Cristian había tocado que ahora me dirá también dice que 69 no sé si a las 69 las tocaba pero seguramente que algunas sí y han dicho oye, a la tela a mí no me lleves pero Julia ha querido estar aquí gracias por eso gracias, gracias a él también hay que ayudarnos mutuamente oye, Julia, hablaba Cristian llevaba ya cuántos meses con él cuántos meses no? ya llevo tres años trabajando con él casi, casi cuando empezó llevo tres años ya casi con él y estoy súper, súper contenta con él con su forma de trabajar es muy honrado en ese aspecto la verdad que a él le gustan las cosas bien y cuando llega dice a ver cómo te has portado hoy a ver cómo te has portado hoy y bien, y bien la verdad que estoy súper, súper nunca jamás había conseguido con nadie ni nada lo que he conseguido con él eso te iba a preguntar porque habías intentado anteriormente ponerte a dieta con algún profesional con alguien cercano no sé no, con un profesional si estuve no lo voy a decir de dónde no he adaptado porque para qué pero bueno, en varios en varios y por tu cuenta seguramente que también ¿no? porque eso es lo primero que uno hace yo creo que muchas personas se ponen a dieta o tratan de un poco corregir esos excesos por uno mismo aunque en muchas ocasiones el problema está en la dificultad de seguir con un orden sí, sí, claro, claro ahora pues la verdad yo como súper bien la verdad lo llevo estupendo no es una dieta que dices tú hay arraja tabla no tiene varias y la verdad es muy variable y la verdad que yo por lo menos lo aconsejo ahora cada uno hace lo que cree conveniente pero la verdad que en tres años se conocen las personas ¿no? ¿cómo conocías? ¿cómo conociste a Cristian? ¿porque alguien te habló de él? pues sí ¿a través de redes sociales? no estaba en la piscina de aquí de Mová en Narkineguin y me hablaron de él y dice ah, en el Pajá ah, bueno pues voy a ir y pues nada le pedí hora y fui ya está la fecha encantadísima la verdad todo el equipo que tiene súper, súper bien Julia eres una persona ya jubilada un poco siempre yo creo que muchas veces cuando cuando una persona va acumulando peso a lo largo del año a lo largo de los años no sé ¿a qué ámbito profesional te dedicabas? yo era de casa de triar a mis hijas mis nietos ama de casa y bueno y deporte porque me ha gustado siempre y hacía deporte pero no había forma de bajar ni nada yo venía a la piscina y no y entonces pues a través de aquí de muchacho fue me encuentro hoy feliz estoy viviendo el mejor momento de mi vida hablas de hacer deporte mucha gente cree que a lo mejor y a lo mejor también era tu pensamiento ¿no? que solamente haciendo deporte se podía bajar pero te has dado cuenta que la alimentación es básica precisamente para conseguir los objetivos si no hace un poco algo de dieta que esto no se llama una dieta esto es comer bien claro porque yo siempre he dicho yo se lo digo a mis hijas porque me ven tan delgada ahora y no están muy conformes en verme así y entonces yo le digo pues yo en mi cumpleaños se lo dije yo me siento en el mejor momento de mi vida ahora y estoy viviendo el mejor y no es porque tenga una dieta yo estoy siguiendo una comida que yo antes no la comía 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 muy mal porque yo no comía entonces yo era de ponerme un plato de potaje y nada más pero ahora es que como y como me quedo satisfecha y sé lo que como ¿sabes? entonces estoy con ella igual se lo digo con mi marido igual la verdad que no es que la cosa de decir dieta yo creo que no es comer bien oye y has tratado eso precisamente de trasladarla a tu familia esa forma que tienes tú ahora de comer sí 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 y a mis nietos a mis nietos le digo el refresco no Jorge y como eso y siempre hablo porque es que mis hijas no están muy no me llevo un piropo con mi familia porque me ven muy delgada entonces claro me vieron como me vieron yo era así de joven ya he vuelto a mi juventud entonces pues ella se pone ahí Cristian ahora hablaremos del tema del pan y un poco cuál ha sido también ese reto que ella se ha marcado porque me hablabas un poquito de que ella llevaba un tiempo contigo pero se había estancado un poquito ahí en esa bajada de peso y también de grasa abdominal pero el caso de Julia sirve también un poco para muchas veces en este caso derribar varios tabús y es que fíjate una persona como ella que lleva mucho tiempo jubilada y pese a todo ello es capaz de cambiar sus hábitos porque muchas veces hemos hablado de la edad bueno que parece que a personas de más edad le cuesta aquí tenemos un ejemplo de que no un ejemplo sobre todo un ejemplo a seguir un ejemplo de superación porque eso no es fácil no es fácil cambiar hábitos cambiar costumbres y yo soy de las personas que piense que cuando uno quiere puede Alejandro al final es cuestión de querer y cuando uno quiere y tiene ganas y tiene ilusión sobre todo mantener la ilusión se puede no hay problema para esto no hay edades no hay edades bueno la primera vez que te llegó Julia a la consulta no sé si la recuerda porque ya hace algún algún tiempo me imagino que te presentó todas las dificultades que muchas personas te comentan a la hora de bajar peso y bueno a partir de ahí pues inicias ese trabajo que aquí está el resultado la verdad que sí la verdad que sí la primera vez que la vi pues sí la verdad que como todo el desorden en el trastorno alimenticio el no comer el mal concepto que tiene la gente que se piensa que no comer el no comer es la el antídoto para perder peso y realmente es todo lo contrario tenemos que comer tenemos que generar un equilibrio y llevar un control sobre todo saber lo que estamos comiendo en cada momento para que el cuerpo funcione correctamente y a día de hoy la verdad que no solo con ella son mucha gente la que gracias a Dios conseguimos cambiarle las vidas y nosotros estamos muy orgullosos muy contentos de seguir haciendo esto que hacemos nos ha traído una foto una foto delante que quiero que bueno tanto Cristian como Julia la comenten pero nos han traído esta foto pues que es habitual también de tus redes Cristian el antes y el después de Julia Julia que pareces otra persona totalmente diferente no sé si hermana gemela o que pero si la verdad no me parezco no me parezco increíble no me parezco para nada para nada de cuánto estamos hablando de 3 años 4 años creo 4 años algo así 4 años y en última instancia de paneico.com que ya lo tienes ahí escrito ya tenemos ya tenemos web propia Cristian habla un poco del proceso que ha seguido con ella más allá de ese comienzo sino de este último a través de esta de esta dieta que ha seguido a través del pan donde el pan ha sido clave clave con Julia llevamos un tiempito llevamos un tiempito que al llevar bastante tiempo ya con los planes y demás se nos estancó un poquito con el tema de la grasa abdominal y demás veíamos que no bajaba que no bajaba ese poquito que le faltaba y entonces me le propuse le propuse como íbamos a empezar con el reto pues le dije Julia pues mira tengo aquí un plan que he diseñado bastante completo bastante equilibrado que posiblemente te puede ayudar a perder esa poquita grasa que te falta pues te digo hicimos la prueba al cabo de un mes la verdad que fue increíble los resultados fueron increíbles porque perdió casi 3 kilos de grasa abdominal perdió ese punto de estancamiento y te digo la verdad que sobre todo los resultados y lo cómoda que ella estaba me llamaba la atención lo cómoda que ella estaba llevando el plan es que no se saltaba nada y mira que hacía tiempo que ella estaba fallando y fallando y fallando por eso tenía ese punto de estancamiento entonces hemos conseguido crear algo que no solo es efectivo sino que es cómodo y es nutritivo es saludable bueno como ha sido la experiencia Julia a través de la verdad que ha sido una experiencia súper súper buenísima yo empecé y yo digo ay madre no hacer de comer que guay para mí y la verdad que no me hizo nada 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 pesado incluso me puso una amiga y dice ay estoy haciendo la dieta del pan la veo ahí y dice ay que rica es una maravilla la verdad que es una maravilla te alimenta bastante bien te quedas con el bocadillo a mediodía te queda súper bien y por la noche dices tú joder y con tan poquito y te quedas te quedas llena la verdad que el pan es riquísimo riquísimo y por lo menos yo lo recomiendo que para la verdad yo lo hice y lo sigo lo sigo haciendo porque anoche mismo me lo comí con una tortilla francesa porque es eso es que no es una dieta es una comida que haces con pan como si fuera otro pan pero tiene otras propiedades ¿sabes? y entonces pues la verdad que estamos contentísimas y las que están que son recomendadas por mí están contentísimas ayer mismo me encontré una amiga dice hoy hoy le pregunto dice dos kilos menos uuuh que bien y sin hacerme de comer dice así que eso es una maravilla Cristian para que no lo conozca porque aquí lo presentábamos en el último programa las propiedades precisamente de este pan que no es un pan porque va mucho más allá recuérdanos un poquito es lo que hablamos es lo que la gente lo compara a un pan y realmente no queremos que lo compara a un pan nosotros al final hemos creado un producto que es un superalimento es un producto con un poder nutritivo incomparable con el pan no se puede comparar con el pan de hoy día porque es algo que sana que sana desde dentro y algo así conseguir algo así en el mercado hoy en día es muy difícil entonces tienes unas propiedades unos balones nutritivos que a día de hoy incluso muchos alimentos no lo tienen date cuenta en un pan de un pan sacamos la vitamina D D2 D3 la vitamina B1 B2 B6 sacamos el hierro el calcio el fósforo el magnesio sacamos el zinc un antioxidante muy potente sacamos la vitamina E un antioxidante mucho más potente que el zinc contra el envejecimiento sobre todo y tiene muchos omega 3, 6 y 9 es un pan que vamos un pan no es un superalimento es un superproducto que queremos llevar a todas las casas y a todos los comercios que podamos llevar porque sabemos lo que tenemos y sabemos a la gente que el bien que le vamos a hacer a la gente es increíble bueno entonces ya nos hablabas de esos primeros resultados que estabas teniendo al final de resultados y también de la opinión que te empezaban a llegar de tus propios clientes que esperaban ahí a eso de las 9 de la mañana todos los días para comprarlo y no solamente ya ahora está las opiniones sino en este caso también los resultados los resultados y hoy en día estamos hablando de un caso de pérdida de grasa abdominal y pérdida de peso pero dentro de esas 69 personas tenemos personas diabéticas ¿vale? controlando su azúcar en sangre tenemos personas con colesterol controlando a día de hoy el colesterol personas con trilicéridos altos controlando los trilicéridos con gastritis sobre todo con el tema de la gastritis y el reflujo y controlando ese reflujo que tenemos un producto que es muy 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 potente y que vamos a intentar llevarlo a todos los lugares donde podamos llegar porque sabemos que vamos a curar y vamos a cambiar bastantes vidas yo que he probado ese super alimento Julia cuando uno lo ve al principio seguramente le dice a Cristian oye y esa cosa tan pequeña me va a alimentar a mi yo creo que es lo primero que dices si yo creo que si pero después te lo comes y ya ves que es lo que te llena que con lo que le pones dentro es una pasada la verdad eso te iba a decir porque recordemos que los ingredientes que llevan que hablabas un poquito de las propiedades recuerdanoslo un poco en líneas generales Cristian los ingredientes son especialmente seleccionados que combinados entre sí generan ese super producto y estamos hablando de una lenteja roja que se hace de una forma muy especial una receta mía el producto tiene lenteja roja tiene queso mozzarella tiene harina de espelta integral pura tiene semillas de amapola semillas de guía y a una receta le ponemos curry y a otra receta le ponemos el orégano y también a día de hoy lo estamos empezando a hacer con tofu a la gente que es totalmente vegetariana bueno poco a poco estás dando paso porque has dicho que tu idea de que llegue llegue lejos has registrado ya una web en donde ahí están precisamente todos los análisis que se le ha realizado llevamos el pan mandamos el pan a analizar a Sevilla le hemos hecho unos análisis los análisis están todos contrastados y ahí en esa web pues tenemos los análisis los valores del pan y sobre todo los testimonios los testimonios y cómo se ha creado un poquito ese proyecto cómo ha surgido un poquito ese proyecto en sí paneico.com paneico.com sí ahí puede encontrar toda la información y todo lo que quieras saber sobre el producto oye esto era un reto pero puede una persona como Julia y como otras tantas continuar continuamente con este digamos con este programa puede continuar con el programa porque el programa tiene varias fases el programa tiene varias fases que se componen de varias semanas y dura exactamente tres meses buscando el equilibrio general y después tiene un mantenimiento que es el que puede continuar durante toda la vida donde nosotros hacemos un plan bastante variado bastante equilibrado para poder mantenerlo durante el tiempo es un reto de tres meses bueno Julia con lo contenta que está de no hacer comida yo creo que va a intentar alargarlo lo máximo posible ah sí sí yo sí es que después te lo va cambiando claro van con comida y pan comida y pan y la verdad que no se te hace nada nada pesado ni nada nada es muy cómodo es muy cómodo el caso de Julia es una persona que ya estaba contigo ¿ha habido casos de estos de cero de no estar contigo y han comenzado con esto? tenemos resultados muy buenos tenemos la media la media es una pérdida de grasa abdominal de dos kilos y medio tres kilos cada dos semanas y una pérdida de peso tenemos gente que hasta en el mes ha perdido entre seis y ocho kilos ¿vale? cada dos semanas la gente suele perder una media de dos kilos y asegurándonos siempre que va perdiendo grasa y no va perdiendo masa muscular que eso es muy importante ¿vale? porque el pan también protege mucho la musculatura porque tiene un hidrato de carbono que es la absorción lenta y protege mucho el músculo bueno la producción del pan entonces ya era importante ahora están trabajando a destajo ahí en esa panadería que te está surtiendo el pan sí ahora ya estamos trabajando no solo en la producción sino a ver cómo podemos distribuirlo porque ya hay muchos herbolarios que a día de hoy nos están llamando y queremos suministrarlo ¿no? queremos suministrarlo queremos ponerle el pan queremos poner el pan cerca de todas las personas que puedan llegar a él para que para que lo tengan ¿no? para que lo tengan y ahí trabajamos en ello estamos trabajando en ello no es fácil no nos está resultando fácil porque muchas cosas ¿no? muchas cosas de por medio el traslado del pan y demás pero lo sacaremos ¿no? haremos un esfuerzo y iremos a por ello eso te iba a decir porque el tema burocrático siempre con este tipo de temas no es nada fácil ya me imagino que si hubiera un proceso previo a la puesta en venta ahora la distribución tampoco es sencilla no es sencilla porque hay unas normas que son muy estrictas y ahora salió una nueva norma sobre el pan el día 1 de julio y están dando mucha caña con eso y todo eso tenemos que tenerlo primero todo preparado antes de sacar el pan al mercado bueno llevando ningún susto ninguna multa ni nada ni nada por el estilo por ese lado si esto se termina de cumplir que está por ver porque siempre parece que las grandes industrias parece que van por otra por otra carretera nos está retrasando un poquito la salida al mercado pero por eso por el tema de burocrático te voy a decir que los ciudadanos también tenemos que ir por un carril y desde luego las grandes empresas van por otro lo digo porque si esto se lleva a cabo va a ser positivo al final para el consumidor porque eso de vendernos integral y no serlo precisamente es lo que se va a tratar de evitar con esta nueva ley ahí está eso es lo que buscamos sabemos que estamos deseando sacar el producto porque sabemos lo que tenemos y la gente va a ver lo que está comiendo realmente que es lo que no se ve a día de hoy por eso a día de hoy ha salido esta ley vamos a ver si las grandes empresas la cumplen vamos a ver pero ellos siempre encuentran una vía de momento a día de hoy salió el día 1 de julio y yo lo que he visto por ahí no la están cumpliendo de momento lo digo porque claro julia llegamos al supermercado y vemos todo integral y resulta que luego la letra pequeña se la llamamos a Cris y dice pero es que esto no es lo que dicen aquí es lo que nos pasa muchas veces como consumidores claro igual que dice ah más barato sí más barato pero no es lo lógico que debemos que lleva de comer eso es lo peor lo barato sale caro oye Cristian entonces por lo tanto reto conseguido primero que la gente ha cedido como es el caso de Julia y otros tantos y ahí están los resultados ahora sí palpables de ya un número importante de personas me imagino que seguirá un poco avanzando porque entre más personas mucho mejor pero de momento positivo positivo muy positivo nos hemos propuesto sacarlo al mercado vistas un año año y medio si tenemos que aguantar dos dos para tener los resultados bien contrastados diferentes tipologías de diferentes tipos de personas no solo gente obesa sino gente que tenga problemas patologías y estamos un poquito palpándolo y la verdad que los resultados son muy muy buenos y estamos muy contentos pues nada nosotros que nos alegramos como en el caso de Julia aquí un caso de esos tantos que ya tienes en consulta en el día a día nada seguimos muy atentos cristian a cómo vaya evolucionando aquí luego seguiremos contando al igual que después del verano volveremos también con si tenemos la posibilidad de seguir compartiendo contigo otra serie de temas y seguir avanzando un poco también en la promoción lógicamente de darte a conocer que yo creo que ya pocos no te conocen aquí en la zona y en el municipio cada vez también te van llegando más gente más gente la verdad que es increíble la verdad que estamos muy contentos a día de hoy la agenda llena y es una pena es una pena también porque hay mucha gente que tiene problemas y no la puedes atender en tiempo pero gracias a Dios estamos muy contentos muy contentos Julia nada muchísimas gracias gracias por animarte y que oye que te siga yendo bien y que sigas viviendo ese mejor momento de tu vida gracias y gracias aquí al profesional que es muy la verdad que es un buen profesional Julia nada que siga que siga todo bien gracias gracias Cristian lo he dicho nada feliz verano sé que también te vas a tomar ahí unos días de descanso también te lo mereces no hace falta la verdad que si lo necesito y nada después la vuelta de septiembre seguramente estará de nuevo ahí a a full como eso lo vamos a decir y siempre estaré encantado poder seguir colaborando y aquí estaremos y sí disfruta un poquito el verano igual para ti también claro que sí trataremos de disfrutar también y de estos días que tenemos aquí ahora en el municipio Cristian un saludo como siempre gracias y hasta la próxima ¿vale? muchas gracias Alejandro hasta la próxima bueno y nosotros que continuamos adelante aquí en nuestro tiempo de Moven al Día ¡Gracias! ¡Gracias!